Es un hecho que las mujeres nacen con todos los óvulos que van a tener y que esos óvulos se van perdiendo poco a poco. Pero ¿a qué velocidad? Un nuevo descubrimiento demuestra que más de 290 genes influyen en el envejecimiento ovárico, determinando quién permanecerá fértil más tiempo. En la mujer, los ovarios producen y almacenan ovocitos y hormonas para controlar su ciclo menstrual. Durante la vida uterina, los ovocitos se forman en los ovarios, por lo que una mujer nacerá con todos los ovocitos que tendrá. Después, durante la pubertad, las jóvenes empiezan a ovular y a menstruar y este proceso se repite cada mes. Con la edad, se produce un declive natural de la fertilidad en la vida de las mujeres y la menopausia tendrá lugar una vez que la mayoría de los óvulos hayan desaparecido. Normalmente, después de los 45 años. En Estados Unidos, más de un millón de mujeres alcanzan la menopausia cada año. Alrededor del 5% de las mujeres presentan menopausia precoz, es decir, antes de los 45 años. Peor aún, alrededor del 1% de esta población tienen menopausia prematura, es decir, antes de los 40 años. Hasta ahora, teníamos información sobre unos 56 genes implicados en el envejecimiento ovárico, pero el estudio muestra unas 200 nuevas variantes genéticas relacionadas con el proceso. Se trata de una investigación global en la que han participado más de 180 instituciones. Es más, han hallado nuevas variantes genéticas relacionadas con la vida reproductiva y han utilizado este hallazgo para demostrar con modelos animales experimentales que esas variantes actúan a lo largo de la vida dando forma a la reserva ovárica. El principal descubrimiento fue que muchos de los genes implicados en el envejecimiento ovárico están relacionados con procesos de reparación del ADN, la mayoría de ellos asociados al cáncer y la generación de tumores. Y la mayoría de ellos están activos antes del parto. Con esta información descubrieron que ciertos genes prolongan la vida reproductiva en ratones. Además, cuando estudiaron los mismos genes en mujeres descubrieron que carecen de ellos de forma natural. Llegan a la menopausia una media de 3,5 años más tarde que las mujeres con un gen normalmente activo. Se sabe que el ritmo reproductivo de las mujeres podría aumentar el riesgo de algunos trastornos metabólicos, como la diabetes tipo 2. Tanto el ciclo ovárico como las enfermedades metabólicas están determinados por una compleja mezcla de genes y entornos. Partiendo de esta información, los investigadores descubrieron que tener la menopausia antes aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y está relacionado con la salud ósea y el riesgo de fracturas, pero a la vez disminuye el riesgo de cáncer de ovario y de mama. Allá hay una diferencia entre la perimenopausia, que es una época de transición, y la menopausia, que se produce después de 12 meses sin menstruación, y es el final de la perimenopausia. Durante esta, los ovarios empiezan a producir menos hormonas y el cuerpo cambia para adaptarse a esta situación. Por eso el ciclo menstrual se vuelve errático y a veces aparecen sofocos y dolores. Esta transición puede ser gradual y durar varios años, lo normal es que empiece entre 10 y 15 años antes de que llegue la menopausia. Las mujeres con menopausia normal o tardía podrían tener un largo periodo de perimenopausia. En estos casos, los ovarios, como todo el sistema reproductor, empiezan a actuar de forma caótica y la fertilidad comienza a decaer.